La selección peruana, la pelota la tiene, Renato le pega el arco, va Renato, prefiere el pase para Cristian Cueva, la bajó y es gol de Flores, gol de Flores, gol de Flores, está Paolo, 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 el capitán, el capitán, el capitán, está presente, el capitán le dice a todos que estamos completos, Ramón, el capitán pone el gol peruano, pone el 2 a 0, sin Paolo, estamos completos y vamos con todo a Rusia, Perú lo gana 2 a 0, Perú 2, Arabia 0, gol, Coca-Cola. Pero es importante jugar como número 9, de repente otro que puede ser Farfán, puede ser una variante, pero nadie va a buscar...